Oye, y llego Chinchon Chau Chinchon Chau, alanga con Chau Chau Chinchon Chau, alanga con Chau Chau Ese chino es muy fino, no quiere camellar Lo que pasa es que en su casa tiene a su mamá Chinchon Chau, alanga con Chau Chau Chinchon Chau, alanga con Chau Chau Tiene jeba, mucha tela y le gusta bailar Perfumado, desacado, entra el solar Chinchon Chau, alanga con Chau Chau Chinchon Chau, alanga con Chau Chau Chinchon Chau, alanga con Chau Chau Lo gozo sabroso bailando de lao Chinchon Chau, alanga con Chau Chau Y que no pare en mi rumba Que vengo bien a fincao Chinchon Chau, alanga con Chau Chau Yo vine preparao Chinchon Chau, alanga con Chau Chau Que con mi planta yo tiro pa' latino No estoy equivocado Chinchon Chau, alanga con Chau Chau Te conozco bacalao, aunque venga disfrazao Chinchon Chau, alanga con Chau Chau Porque sabe que yo tengo mi tubao Dímelo antes El gato Mira que rico Palanga con Chau 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 Que esto es pura candela Salsa, salsa de la buena Que se mete por tus venas Malanga, malanga, malanga Oye como suena Esto te quita las penas Ay muévete que mueve morena Te lo digo ahora Lo malo se va y lo bueno ya llega Lo que traigo es diferente Pa' que lo goce mi gente Ritmo que no pasa de moda De bailar llegó la hora Malanga, malanga Ajá Malanga con Chau Chau Malanga con Chau Chau Malanga con Chau Chau Malanga con Chau 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 Chau